El estudio de este jueves y pues vamos a orar a Dios primeramente para poder tener la libertad y la gracia de poder enseñar y de poder aprender también en esta tarde. Damos muchas gracias, Señor, porque estamos reunidos, Señor, como cada jueves para abrir tu palabra y poder aprender de ella, Señor. Tú nos hables, nos instruyas, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos crecer. Queremos madurar más, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Este tiempo es para ti, para tu palabra, para el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, paz de Cristo. Hoy yo voy a enseñar del capítulo 13 de Mateo y estos estudios se titulan El Evangelio de Jesucristo. Bueno, estamos estudiando el libro de Mateo y Mateo presenta al Señor Jesucristo como Rey. Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de reyes y señores, señores. Bueno, vamos a mirar aquí algo muy importante porque el Señor ha enseñado directamente hasta el capítulo 12 a las gentes, pero aquí cambia la manera de enseñar. Y ahora les voy a enseñar por medio de parábolas. Este capítulo 13 tiene siete parábolas del reino. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una narración, una enseñanza de cosas de la vida cotidianas, pero que arrojan o tienen un significado espiritual. Es una enseñanza natural, terrenal, con un significado espiritual. Pero también hay el simil, porque una parábola es una comparación y el simil también es una comparación. La diferencia entre una parábola y un simil es que el simil es corto, es una comparación corta, y la parábola es más larga. Bueno, vamos a leer la primera parábola. Y dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Bueno, la casa estaba cerca del mar, porque salió y luego ya estaba en el mar, pero se sentó. Se sentó a enseñar allí cerca del mar y se le juntó mucha gente. La gente se juntaba a él porque miraban todos los milagros y las sanidades que él hacía y también por la enseñanza. Él le enseñaba. Dice, y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Cuando la gente vino hacia él, mucha gente, como dice Mateo, aquí él nos dice que mucha gente. Y entonces se para de donde estaba sentado en la playa y luego se sube a una barca. Y allí en la barca se sienta también. Y la gente estaba en la playa, pero él comenzó a enseñarles por medio de parábolas y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Bueno, la enseñanza que le está dando ahora al señor es de algo muy conocido, porque el sembrador era un personaje muy conocido en Israel. Todas las personas sabían quién era un sembrador porque lo miraban tirar la semilla. El sembrador usa un saco donde pone su semilla, se le llama zurrón a ese saco, mete su mano y comienza a esparcir la semilla en un campo ya preparado. Pero los campos, hermanos, están divididos. En México se dividen por cuatro hectáreas y cada parcela a la divide un callejón. Esos callejones son públicos. Las gentes pasan por ahí con sus bicicletas o con sus caballos, sus asnos y pueden pasar por cualquier callejón. Nadie les va a decir nada. Bueno, dice que mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Vinieron las palomas y los gorriones y como cayó la semilla, ellos se alimentaron de esa semilla. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Las plantas, hermanos, se alimentan de la humedad y de los nutrientes que están en la tierra. La que cayó en los pedregales no había humedad y tampoco había tierra para que ella pudiera nutrirse, alimentarse. Entonces salió rápido porque no había tierra, no tomó el tiempo de alimentarse ni de llenarse de agua, sino que salió muy rápido. Pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíz, se secó. No estaba alimentada con los nutrientes que están en la tierra. De ahí toman ellos su alimento, las plantas, los árboles. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos y la semilla crecieron, pero el espino creció más rápido. El junco, el matorral, son arbustos que contienen espinos y estos ahogaron a la semilla, a la planta. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Y luego la pregunta que hace en el verso nueve, el que tiene oídos para oír, oiga. Como quien dice, ok, les voy a decir una parábola con un sentido espiritual, pero escondido en una enseñanza terrenal. Y una vez que se las diga, ahora sí, ustedes denme el significado de esta parábola. Es lo que nos está diciendo en el verso nueve. El que tiene oídos para oír, oiga, medite lo que le acabo de decir y dígame el significado. Es lo que nos está diciendo en este verso. Lo que podemos mirar aquí, hermanos, es que la semilla es la misma, es la misma semilla. Pero los terrenos fueron diferentes, cuatro terrenos diferentes. Uno con pedregales, otro el camino, otro con espinos, pero otro el cuarto era una tierra preparada. Que se había limpiado precisamente de piedras, se había limpiado de espinos, se había trabajado con el asadón, se había regado, se había preparado, se habían quebrado los terrones, y ahí se sembró también la semilla y dio fruto. Muy bien. Bueno, nos vamos a dar el significado de la parábola porque en el verso dieciocho, entonces se les explica la parábola. Nada más hoy vamos a hablar del verso uno al verso dieciocho y en el siguiente estudio vamos a mirar el significado de la parábola. Pero vamos a seguir aquí en el verso diez para poder seguir entendiendo lo que el Señor está hablando a las gentes. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Señor, has hablado directamente a las multitudes, pero ahora cambiaste la manera de enseñarles. Ahora estás usando parábolas. ¿Por qué cambiaste la manera de enseñarles? Pero él les respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Un misterio del reino de los cielos, hermanos, es una revelación conforme a la persona de Jesucristo. Ese es un misterio, una profecía que estaba escondida en el Antiguo Testamento, pero que ahora en esta nueva dispensación, en esta nueva economía de la gracia, está revelada. Esos son los misterios que estaban escondidos, que estaban en la profecía, pero que ahora han sido revelados referentes o conforme a la persona del Señor Jesucristo. Le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Lo que el Señor nos está diciendo aquí, que siempre en la vida del cristiano va a haber un crecimiento. Va a haber siempre, el aprendizaje va a ir como dice la palabra, de gloria en gloria, de luz en luz. Siempre vamos a estar creciendo, madurando espiritualmente. Cada mensaje, cada predicación, cada que abrimos nuestra Biblia, cada que buscamos de Dios, en nosotros hay un crecimiento. Se nos da más de él, aprendemos más de él, porque al que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No hay un estancamiento en la vida del cristiano, o avanza o retrocede, no se queda en un solo lugar. La persona que dice, oh, ya no se estancó, no es que se estancó, está retrocediendo para atrás. Pero, o sea, se avanza o se retrocede. Ahora también lo que está diciendo, porque ellos, hermanos, las gentes y los fariseos y todos estos líderes religiosos, confiaban mucho en la ley, y el Señor dijo, lo que tienen, o sea, la ley, se les va a ser quitado, porque el fin de la ley es Cristo. Pero si no tienen a Cristo y no tienen la ley, entonces, ¿qué esperanza hay para ellos? ¿Por qué? Porque solamente hay un camino, una verdad y una vida, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros no aceptamos el camino, ¿qué va a haber más para las personas, o para el que no acepte, más bien? Solamente hay una manera de ser salvos, es por medio de Jesucristo, aceptando el plan de salvación y el evangelio. Pero estas personas no lo aceptaron, lo rechazaron. De tal manera que cuando él hizo una sanidad y la gente se maravillaba, como no lo aceptaban, dijeron, este por el príncipe de los, de Belsebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Los demonios llegaron a ese extremo de, estaban mirando los prodigios, los milagros, las maravillas, el poder de Dios estaba mero enfrente de ellos y ni así lo aceptaron. Mire cómo dice aquí. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Aquí va a recitar el capítulo 6 de Isaías. De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. La audición, la audición en el oído se había puesto muy pesada. No podían oír la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el mismo Dios manifestado en carne. Él mismo estaba haciendo las sanidades. Mismo Dios. Él mismo estaba perdonando los pecados. Mismo Dios. Pero ellos no podían ni recibir la enseñanza, ni poder mirar todas estas señales y maravillas que estaban sucediendo delante de sus ojos. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Bueno, todo esto, hermano, no está diciendo los ojos naturales, sino tanto los oídos espirituales como los ojos espirituales también. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Está recitando el Señor una escritura de Isaías 6, hermano. Porque Isaías dijo, envíame a mí. Y entonces el Señor le dio instrucciones. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos. Aquí les está diciendo a los discípulos, bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y vuestros oídos, ¿por qué oyen? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados es porque ellos tuvieron la oportunidad, no nada más de escucharlo, en una de sus enseñanzas, como las demás multitudes que lo escucharon o que estuvieron cerca de él y que fueron enseñados por él, recibieron sanidad de parte de él, recibieron un beneficio. No, ellos no eran nada más de la multitud, sino que el Señor los escogió a ellos y los hizo parte de su círculo más cercano. Estaban con él y fueron instruidos con un propósito por él mismo por tres años y medio. Los escogió para que estas verdades del reino, después ellos las pudieran enseñar a las multitudes, como lo hacía él. Entonces, la parábola nos está enseñando, hermanos, que nosotros, nosotros, cuando salgamos a sembrar, que tenemos que preparar el terreno para cuando sembremos la semilla, que es la palabra de Dios, pueda caer en esa buena tierra. Ahora, la semilla, o sea, la palabra, tiene que ser de una manera que la puedan recibir o sea explicada con sencillez, que no sea difícil de entender, que sea clara, que podamos darnos a expresar bien, que la gente la entienda bien. Ese es el sembrador. Prepara el terreno y luego ya siembra la semilla, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer un día también, sembrar la semilla, o sea, la palabra de Dios. Hermanos, esto es del 13 al 17 y en el 18 vamos a mirar la explicación de esta parábola. Pero ya le voy a decir a mi esposa que tome este lugar. Dios les bendiga. Pase Cristo a todos contentos que estamos aquí otra vez de mirar sus caritas, de conectarnos con ustedes por este medio, ¿verdad? Dios siempre abre puertas y esta es una puerta que Dios ha estado abriendo. Estamos muy contentas, muy emocionados, porque ahora ya, gracias a Dios, vamos a entrar a la lección número 14, emocionadas que estamos. Y a mí me toca el ungido que sana, ¿verdad? Y mi esposo habló de las parábolas, pues a mí todavía me toca hablar de otra sanidad, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar a la palabra. Y también me toca hablar de la blasfemia que es contra el Espíritu Santo, que él ya comentó también un poquito, pero a mí me toca explicar un poquito más, ¿verdad? Bueno, pues en el nombre de Jesucristo damos comienzo a nuestra lección de esta tarde. El Evangelio de Jesús, y vamos en la lección número 14, El ungido que sana, y la escritura clave está en Lucas 4, 18, donde dice, no sé si se recuerdan que yo ya había dicho ustedes anteriormente, ¿verdad? Que Jesucristo manda a que le llevaran el libro de la ley, ¿verdad? Y abrió el libro de la ley y se abrió en esta escritura de Lucas 4, 18, y él comienza a leerle y dice, Si se fijan en esta, yo la miré de esta manera, ¿verdad? Porque es una profecía de Isaías, pero él lo está leyendo donde se cumplía en él esta ley. Bueno, pues esta es una carta de representación, de recomendación, de presentación. Se está presentando que él iba a hacer todo esto. Si se fijan, cuando uno va a buscar trabajo, tiene que llevar varias cosas, ¿verdad? Para obtener ese trabajo y entre esas cosas siempre tienen que llevar una carta de recomendación y al currículo, todas esas cosas, su identificación, ¿verdad? Bueno, pues este era la identificación de este rey que iba a comenzar a hacer todas estas sanidades, prodigios y milagros. Bueno, en los evangelios aparecen personas que son ciegas. No es que son evangelios, es un solo evangelio con cuatro diferentes escritores, narradores, con un solo evangelio. Es el evangelio de Jesús, lo que Jesús traía a la humanidad, las buenas nuevas para la humanidad. Bueno, pues este es el evangelio, el que estamos llevando a sus hogares. Es el evangelio de Jesús con cuatro diferentes narradores. Bueno, pues estas personas que Dios comienza a sanar eran ciegas, sordas, mudas por enfermedad, pero otras lo son por acción diabólica en ellas. Hay evidencia de la distinción entre enfermos por causa física y enfermos por posición diabólica. Y era lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él se enfocó en hacer esta clase de sanidades. Y ahorita vamos a entrar ya a la escritura que voy a estar explicando a ustedes, pero Él se enfoca en todas estas clases de sanidades. Y la sanidad que vamos a hablar no es como todas las sanidades que Él estaba haciendo. Esta sanidad que Jesucristo hizo fue que reprendió demonios y guisos a la sanidad. Y es diferente. El Espíritu pone de manifiesto en el texto de Mateo que la profecía tuvo cumplimiento en una sanidad milagrosa, que se operó por la acción de Jesucristo. Y ahora sí vamos a comenzar en Mateo 12, 22. Vamos a comenzar. Si observamos en esta escritura bien, primeramente estaba endemoniado. Los demonios lo tenían ciego y lo tenían mudo. Pero Jesucristo les sanó de tal manera que el ciego, mudo, veía y hablaba. Cuando se está hablando de un endemoniado, no se está refiriendo a un tipo de enfermedad mental o psicológica. Además, no era como las otras sanidades que Jesús ya había hecho. Este era un caso distinto. Tenemos que dejar bien en claro. Hay enfermedades que las personas, por ciertas enfermedades de su cerebro, ¿verdad? Que a veces les faltan químicos, se desbalancean y eso ocasiona enfermedades. Pero Jesucristo, la sanidad que está haciendo con este personaje, esa sanidad la está sacando demonios de adentro, ¿verdad? Es muy diferente a esas otras clases de enfermedades. Jesús ya había hecho, ya había hecho, este era un caso distinto. Jesús ya había hecho varias sanidades. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos a Bartimeo, el ciego Bartimeo. No sé si ustedes ya han leído esta escritura. Pero esta escritura está en Marcos 10, 46. Y el ciego Bartimeo era un ciego que mendigaba, ¿verdad? Y al pasar Jesucristo por ahí, él comienza a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que él gritaba, le gritaba. Y lo mandaban callar, sus discípulos lo mandaban callar. Y él dice que gritaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Dios, ¿verdad? Se conmueve. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él le dijo que yo recobre la vista. Y Jesucristo dice, conforme a tu fe, te sea hecho. Y Jesucristo sana a este ciego. Y este ciego es diferente que el ciego endemoniado. Porque el ciego endemoniado era diferente. No se puede saber por cuánto tiempo estuvo en esa situación. Pero la sanidad de Dios es siempre completa. Haciendo un doble milagro. Primero, librándolo del demonio. Y en segundo lugar, restaurando plenamente las funciones de sus sentidos que había estado paralizadas. Quiero contarles un poquito de un testimonio que me pasó a mí cuando fui a México a ver a mi mamá. En ese tiempo yo fui para México. A veces ya siento esa necesidad de ver a mi mamá. A veces voy cada seis meses. O a veces cada año. Y esta vez yo sentía una desesperación por ir a ver a mi mamá. Y ya le comenté a mi esposo. Y me dice mi esposo, claro, pues yo te compro tu boleto. Y ve así, miras a tu mamá. Y ya fui a ver a mi mamá. Pues cuando llegué a México. No sé si a ustedes les ha tocado viajar. Pero viajas toda la noche. Llega uno cansado. El cuerpo llega muy cansado. Yo llegué cansada. Y ya le dije a mi mamá, me gustaría ir a descansar un ratito, ¿verdad? Y ya me metí a descansar cuando de repente tocan la puerta y me dicen, aquí vino una muchacha de los Estados Unidos. Una señora de los Estados Unidos. Y ya mi mamá, pues se sorprendió, ¿verdad? Y le dijo, sí, pues ¿quién la busca? Y ya le dice este señor, muy angustiado, muy golpeado. Le dice, es que nos encontramos a un señor aquí en la esquina. Y ese señor me dijo que viniera, que aquí iban a orar por mi hija, que a esta señora le gusta la oración. Y que ella iba a orar por mi hija y que Dios me la iba a sanar. Entonces, yo me sorprendí. Y al mismo tiempo dije, la sangre de Cristo, pues ¿qué es esto, verdad? Entonces ya salí a recibir a la persona, a este señor, y estaba en la puerta golpeado. Cuando él me expone su caso y me dice, fíjese señora que mi hija la tira a un demonio y la tira en el fuego, la golpea. Dice, está muy golpeada y acaba de golpear a mi esposa y me acaba de golpear a mí. Y esta joven tenía 18 años. Entonces ya le dije, pues si hay fe en tu corazón, Dios la puede sanar. Dijo, claro que si tengo fe bueno, pues él baja a la joven, ¿verdad? Y la mete para dentro de la casa. Y entonces yo nunca había experimentado algo así. Pero Dios hace cosas extraordinarias. Dios hace sanidades maravillosas. Y para mí era una primera vez que yo estaba experimentando una cosa de esta manera. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es ordenado. El Espíritu de Dios es pacífico. No es gritería, no es habladuría, no es exorcismo, no es exhortación. No, el Espíritu de Dios estaba bonito. Se sentía un ambiente tan hermoso que cuando la muchacha la metieron para adentro, la muchacha no podía hablar. El demonio la tenía muda. Y ya comencé yo a hablar con los papás y con la pura palabra de Dios comenzamos a decir palabra de Dios. Estaba mi mamá, estaba mi hermano, estaba mi hermana y estaba su servidora. Bueno, pues comenzamos a declarar su santa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene virtud sanadora. Tiene poder para salvar, para restaurar y para librar al más vil pecador. Y libró a esta jovencita, ¿verdad? Pues comenzamos a declarar palabra de Dios. Y se sintió una gloria de Dios tan bonita, tan hermosa, que comenzamos a hablar con la muchacha. Y yo le decía, tú solamente di la sangre de Cristo tiene poder. Tú no tienes que hacer nada. Solamente tienes que decir, la sangre de Cristo tiene poder. Me decía su mamá, pero ella nunca ha hablado, ni de chiquita ha hablado. Yo le decía, ella va a hablar porque Dios la va a hacer libre. Y la jovencita comenzó poco a poquito, poco a poquito, hasta que de repente dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Eso fue algo extraordinario. Que bajo la gloria Dios la hizo libre y comenzó a hablar. Y la jovencita dijo, gracias, porque yo siempre quería comunicarme con mi familia. Y ahora yo sé, yo puedo explicarlo. Y ella comenzó a explicar, bueno, no quiero hacer larga la historia, pero quiero seguir. Después puedo darles más detalles de esta historia. Pero esta historia fue extraordinaria. Pude experimentar esta sanidad divina como la que Dios hizo con este hombre. Este hombre estaba terriblemente atormentado por ese demonio. ¿Por qué? Porque no lo dejaba hablar y no lo dejaba mirar. Y aparte estaba siendo atormentado. Así como esta jovencita, dice sus padres. Dice, es que nos da mucha tristeza desde chiquita. Ya tenía 18 años así. Dice, me han corrido de todas las iglesias. Me han dicho, llévate a tu endemoniada de aquí. Dice, nadie la quiere curar. Y este señor no vivía en mi pueblo. Él vivía en otro pueblo. Pero dice, yo venía pasando por este camino. Cuando me encuentro a este personaje en la esquina. Yo no sé hasta esta fecha quién era, hermano. Yo nunca me di cuenta. Yo solamente sé que Dios lo llevó hasta donde yo estaba. Y Dios quiso que yo fuese, que yo mirara este milagro, ¿verdad? Que yo mirara lo que Dios iba a hacer con esta persona. Y para mí, mi fe creció más. Porque pude experimentar el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues en el versículo 23 dice. Y toda la gente estaba atónita. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y se habían sorprendido del milagro tan extraordinario que había hecho nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier cosa echar fuera demonios. No es cualquier cosa. Yo había mirado en algunos videos que a veces ponen que un señor, ¿verdad? Porque no se puede decir de otra manera. Pero este señor agarra almohadazos haciendo lo que saliera este demonio de esta persona. Esto no se hace de esta manera. No puedes hacer que almohadazos saques demonios. Eso no se puede hacer. No se puede hacer que las sabientes al piso y griten así como locas. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios maravilloso. Un Dios que hace maravillas. No es porque yo. No es porque la persona. Es porque Dios es conmovido a misericordia. Porque la persona clama y conmueve el corazón de Dios. ¿Qué es lo que conmueve el corazón de Dios? El clamor de la persona. Por eso llega la sanidad. Por eso llega la ayuda hasta tu hogar. Porque conmueve el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigo aquí. Perdón. El milagro produjo una reacción en las personas que lo miraron. La serie de maravillas que Jesús estaba haciendo durante su ministerio conmocionaba a las gentes, a pesar de la oposición de los fariseos y escribas y herodianos confabulados contra Jesús. La sanidad consistió en expulsar al demonio de él, de tal manera que las consecuencias de la presencia maligna no se hizo esperar. Perdón, que no se hizo esperar. ¡Guau! Estaban esperando cualquier cosa para reaccionar y los herodianos, junto con los fariseos y los escribas, siempre estaban esperando una ocasión para criticar, para apuntar con el dedo, ¿verdad? Por las sanidades que Jesucristo hacía. Jesucristo estaba haciendo unas sanidades extraordinarias que solamente Jesucristo puede hacer, Dios puede hacer. Y el 24 dice más, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Fue la escritura que mi esposo les estaba comentando, ¿verdad? El pastor. Que los fariseos estaban diciendo estas cosas. Las personas espirituales pueden discernir espiritualmente. Ellos no tenían el Espíritu de Dios, no andaban conforme al Espíritu. Dios traía un reino espiritual. Ellos no tenían nada de las cosas de Dios. Por eso ellos estaban criticando, estaban murmurando, estaban ofendiendo, estaban diciendo. Los fariseos circulaban entre la multitud atentos a lo que Jesús decía, lo que los discípulos hacían y lo que las gentes consideraban entre ellos acerca de Jesús. El odio produce alianzas y estos tres tipos de personajes estaban aliados contra Jesús. Estos eran los, estos personajes eran los fariseos, los escribas y los herodianos. Ellos se hicieron como un complot, ¿verdad? Pero un complot maligno para ir contra Jesús, contra sus discípulos. Y ellos estaban blasfemando porque es una blasfemia la que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en Lucas que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Ahí lo vamos a encontrar en Lucas 4.1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero dicen que fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el principio se movía, ¿verdad? Él fue el creador del universo. Ese Espíritu Santo que bajó en la nube y dirigió a todo un pueblo, al pueblo de Israel. Ese Espíritu Santo vino a morar en Jesucristo. Vino a ser morada en el cuerpo de Jesús. Jesús mismo anuncia que el Espíritu estaba sobre él, ¿verdad? La escritura que yo les leía al comienzo dijo, porque el Espíritu está sobre mí. Está anunciando nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ellos están diciendo que por el Espíritu de Belzebú. Cuando Jesucristo está anunciando que el Espíritu de Dios está sobre él. Es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que se mueve, ¿verdad? Hasta en estos días. El Espíritu de Dios siempre va a ser ordenado, hermanos. Cuando Dios quiere hacer sanidades, no las hace el hombre. Las hace nuestro Señor Jesucristo, como viva misericordia. El hombre es un instrumento, es un vaso usado por Dios. Pero en sí la sanidad no viene del hombre. La sanidad la hace Jesucristo. Ahora en estos días hasta cobran por ir a los lugares a predicar que porque ellos sanan. Eso no es verdad. La sanidad la hace nuestro Dios. Cuando su gloria baja, se siente su presencia y pecadores son movidos a la misericordia de Dios. Pecadores son arrepentidos y su presencia se mueve de una manera hermosa en las congregaciones donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo tengo yo que adorar a Dios para que su presencia se mueva y pueda haber sanidades? Bueno, dice la palabra de Dios que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. De tales adoradores Dios busca y Él se agrada de ellos. Bueno, cuando usted le adora con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todo su ser, ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios. No es por lo que yo digo y hablo y palabras extraordinarias que ni siquiera el pueblo puede entender. No, no es así. Las sanidades vienen cuando yo adoro al Rey del Universo, al Rey que hizo los cielos y la tierra, al Creador, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque lo adoro por su grandeza, por sus prodigios, por sus milagros, porque Él es el Rey de los cielos y su reino bajó a la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo trajo su reino hasta la tierra. ¿Por qué? Porque enfermos eran sanados instantáneamente. Nada más su palabra, bastaba su palabra con decir que se ha hecho como tú quieres, ¿verdad? Así como le dijo al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga? Que recobre la vista. Ahora, tu fe te ha salvado, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Fue lo único que le dijo, tu fe te ha salvado. Y recobró la vista. ¡Guau! Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo que se necesita. Fe, amor y creer con todo el corazón. Que Dios lo hará. Sí, Dios va a escuchar a tu necesidad. Y Él escucha mi necesidad. Su oído está atento a la necesidad del justo. Su clamor, siempre Dios lo va a escuchar. Bueno, pues en el verso 25 dice, sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. ¡Guau! Jesucristo los escaneó en ese momento, si ustedes se fijan. Les hizo un rayo X. Miró las intenciones del corazón y estuvo hablándoles al corazón. Ellos estaban hablando con las multitudes. No le estaban hablando a nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya habían hablado a sus espaldas con la gente. ¿Ok? Y ellos habían dicho que por Belzebú echaba fuera a los demonios. Ellos estaban hablando blasfema contra nuestro Señor Jesucristo. Porque estaba hablando contra el Espíritu de Dios. Pero Jesucristo, fíjense qué tan hermoso y atento y sabio y poderoso. La omnisencia de Jesús se pone en manifiesto. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede, ¿verdad? Él conoce hasta lo más profundo de tu pensar, de lo que tú, una petición que tú tuviste hace mucho tiempo que ya ni te acuerdas. Bueno, pues nunca Dios se olvida de esa petición y nunca se ha olvidado. Y Él la va a dar cuando Dios tiene su tiempo para dártela. Dios te la va a dar. Claro que te la va a dar. ¿Por qué? Porque hay fe en tu corazón. Dios escudriñó el corazón de ellos y miró que en ellos no había fe en el corazón de los fariseos. No había fe. No había, al decir estas cosas, no había fe. La omnisencia de Jesús se pone en manifiesto. Nuevamente, los fariseos calumniaban entre las gentes sin confrontar a Jesús directamente. Pero Jesús conocía sus maquinaciones y sabía cuáles eran sus palabras porque conoció sus pensamientos. O sea, miró lo que estaba adentro, miró todo lo que tenían. Nada escapaba al control de Dios. Su omnisencia ponía delante de Jesús los pensamientos de sus enemigos. Jesús los enfrenta públicamente. Lo que ellos hablaron a sus espaldas, Dios los está enfrentando, ¿verdad? Públicamente, Dios no anda con rodeos. Él siempre a la necesidad, siempre, cuando una persona no anda bien, conforme a la misericordia de Dios, no anda bien en su camino, no anda bien en su palabra. Dios siempre va a mandar a alguien que te hable, que te diga por medio de su palabra. Mira, acomódate porque si no viene juicio. Acomódate porque Dios te va a dar un jaloncito de orejas. Acomódate. Siempre Dios te acomoda antes de que venga algo fuerte. Bueno, pues Jesús los enfrenta públicamente delante de las multitudes a quienes estaban engañando con insinuaciones mentirosas y palabras blasfemas. Jesús les va a responder a los fariseos en el versículo 26 y 27. Y si Satanás, hecha fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, hecha fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¡Guau! Imagínense, la acusación se volvía contra los acusadores. Así se volvió la acusación que ellos le estaban haciendo a Jesús, que ellos se estaban acusando por Belzebú echaba a los demonios. Dice, bueno, ¿verdad? Si yo los echo, entonces, ¿por quién los van a echar vuestros hijos? La acusación se volvía en contra de ellos. Sus hijos serían sus jueces. El término hijos no se refería tanto a la vinculación paterna, sino a los seguidores de los fariseos. Enseñando por ellos porque estaban al servicio de la sinagoga y que eran hechura de ellos. Ellos estaban hablando de envidia, de celos, porque la envidia y los celos son diabólicos, no son de nuestro Señor Jesucristo. El Señor los reprenda, ¿verdad? Imagínense si eso hablaron de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a esperar nosotros, ¿verdad? Que los celos son malos y diabólicos. Pero nuestro Señor Jesucristo es tan hermoso y tan maravilloso y tan glorioso que habla, habla con autoridad, ¿verdad? Habla con poder. Pues el versículo 28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque era Dios mismo sanando, era Dios mismo restaurando. Sí, pero era el Dios de hace dos mil años, es el Dios desde el comienzo de la creación, es el Dios de ahora y es el Dios del futuro. Es el Dios en el principio, de ahora y para siempre. Dios es el mismo Dios, no cambia. Él sigue haciendo prodigios, milagros, maravillas, sanidades. Y yo les comentaba, ¿verdad? Yo fui testiga de una sanidad extraordinaria. Yo nunca lo había vivido. Y después de esta, vinieron otras más, ¿verdad? Pero esta persona endemoniada, hermanos, si ustedes la hayan mirado, le conmovería su corazón. Ella venía golpeada, venía con cicatrices muy grandes, porque dijo el papá, la tiraba en el fuego y se quemaba y hacía muchas cosas con esta jovencita. Y solamente tenía 18 años, pero todos esos 18 años, ella había sufrido de todo esto. Cuando Dios hace una sanidad tan extraordinaria y tan hermosa y que uno sea testigo, wow, yo me quedé, wow, esto es hermoso. Imagínense la multitud de aquellos tiempos, imagínense que este Dios haga estas cosas y que las sigue haciendo en este tiempo. Y que aún seguimos viviendo, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en el mundo, pero yo quiero decirle a esas personas que tienen necesidad que hay un Dios muy bueno, hay un Dios muy glorioso, muy misericordioso, que está esperando que tú le pidas. Está esperando que tú clames a tu necesidad y que Él va a venir a tu rescate, va a venir a tu auxilio. Porque Él dijo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, el reino de Dios llegó, el Espíritu de Dios no se fue, fue levantado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero derramó de su Espíritu Santo el día del Pentecostés. Y hubo mucha gente llena del Espíritu Santo y su Espíritu Santo todavía sigue siendo derramado en las iglesias, todavía sigue siendo derramado en los corazones que lo buscamos sinceramente, en los corazones que lo buscamos en espíritu y en verdad. Todavía sigue derramando de su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios todavía está aquí con nosotros, no se ha ido, Él está aquí hasta que Él venga por su iglesia, entonces sí se va el Espíritu de Dios. Pero ahorita todavía está aquí, todavía sigue haciendo milagros, todavía sigue haciendo prodigios, todavía sigue perdonando al más vil y pecador, al que hace lo más malo, todavía sigue teniendo de Él misericordia. Jesús estaba haciendo las señales mesiánicas en el poder del Espíritu Santo. La profecía lo anunciaba de esta manera y así se estaba llevando a cabo. El hecho mismo de que está demostrando que el reino de Satanás es vulnerable porque sus mensajeros están siendo expulsados de las personas, muestra que el reino de Dios está haciendo sentir su presencia. En el reinado del Rey, los enfermos eran sanados, los muertos resucitados, los leprosos limpiados, los demonios expulsados, los pecados perdonados, la verdad difundida y el evangelio proclamado. Por eso seguimos proclamando que Cristo sana, Cristo salva, que todavía sigue escuchando a los clamores de tu necesidad, de mi necesidad, de la necesidad de todo el mundo. Bueno, pues para terminar el versículo 29 y 30 dice, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Los líderes religiosos, para no reconocer a Jesús como Dios, sabiendo bien lo que estaban haciendo, con toda liberación, atribuyeron la obra de Dios a Satanás. Lo blanco lo llamaban negro, la luz la llamaban oscuridad, lo puro y santo de Dios lo llamaron impuro, lo celestial lo llamaron infierno. El problema de estas personas no era de su cabeza, sino del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Este era el problema de los fariseos, de los escribas y de los herodianos. Este fue el problema, que su problema estaba dentro del corazón, porque de allí comienza, no fue la mente, fue el corazón. Porque Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y esto es lo que estaba pasando, ¿verdad? Que el corazón de ellos estaba contaminado con mucha celo, envidia, egoísmo, al grado que satanizaron sus sanidades del rey. Cuando el rey traía un reino de paz, un reino de amor, un reino de sanidad. Y cuando la presencia de Dios hace estas cosas, se siente paz, se siente amor, se siente todo lo del Espíritu de Dios es ordenado. No es de desorden, es de orden, porque le servimos a un Dios de orden. Hermanos, que Dios les bendiga y nuestro pastor con nosotros para que nos despida. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Vamos a despedirnos y pues ya vamos más adelante. Ayer era la mitad de la semana, ahora ya estamos entrando al fin de semana. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es nueva cada mañana, como dice Jeremías, Señor. Y por eso, Señor, estamos contentos, Señor, porque que tiene a Cristo lo tiene todo, Señor. La paz, el gozo, todo, Señor. Te damos muchas gracias por tu presencia en nosotros. Bendice a los hermanos, sana a los hermanos, prospera a los hermanos, las familias, Señor, los matrimonios. Que se amen más, que se conozcan más, Señor, que se acabe la luna, Señor, pero que la miel sea en esas vidas, esos matrimonios, Señor. Es mi oración hacia ti. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén.